Salutación tercera de Ed Rapaun Burlémonos de la petulancia de The Times Carcajada Y de sus críticos amordazados Serán pagados Cuando por entre sus órganos Se muevan los gusanos Son estos Los que pusieron trabas a la novedad He aquí sus lápidas Dieron apoyo A la mordaza y a la argolla Una pequeña caja negra Les da albergue También a vosotros os sucederá Obstruccionistas Con vientres de furcia Enemigos jurados De las buenas letras Y la libre expresión Hongos Gangrena Que no tiene fin Venga Empecemos con un nuevo trato Dejemos de una vez Intrigas Y con descendencias Escupamos A quienes dan palmaditas A los de estómago satisfecho Para sacar tajada Salgamos un poco Al aire libre O tal vez Me moriré A los treinta Tal vez Tendréis el gusto De profanar Mi tumba de pobre Espero que os divirtáis Os prestaré Toda Mi colaboración Hace ya mucho tiempo Que tenéis la costumbre De eliminar A buenos escritores O bien Los volvéis Locos O bien Guiñáis En cuanto se suicidan O bien Les perdonáis Sus drogas Y habláis De genio Y de locura Pero yo No me volveré Loco Para contentaros Ni os voy a halagar Con mi muerte Temprana Oh no Voy a aguantar El tipo Sentiré Vuestro odio Culebreando Entre mis pies Como un agradable Cosquilleo Digno De ser Mirado Con desdén Aunque muchos Se muevan Con recelo Temerosos De decir Que os odian ¿A qué saben Mis botas? Aquí tenéis El sabor De mis botas Acariciadlas La med El betún El betún El betún El betún